¿Te has preguntado cuán importantes son los habitantes rurales para nuestro país? En ACPO lo hacemos todos los días, por eso trabajamos en programas y proyectos que promueven el desarrollo y el bienestar de nuestros habitantes rurales, a través de la educación para su plena inclusión social y económica. Desde nuestro inicio, en 1947, creímos en el gran poder de la radio, por eso la utilizamos como recurso educativo en un proyecto sin precedentes, las escuelas radiofónicas, a través de la inolvidable Radio Zucatensa. Monseñor José Joaquín Salcedo fue el autor de ese hito en la educación colombiana. Para la educación fundamental integral, transmiten las emisoras Radio Zucatensa del Sistema de Acción Cultural Popular desde Bogotá, Colombia. La revolución educativa de ACPO continúa a través de Escuelas Digitales Campesinas, la segunda revolución educativa de acción cultural popular. Escuelas Digitales Campesinas es un programa socioeducativo dirigido a los habitantes rurales de Colombia, cuyo fin es transformar su propia realidad, la de sus familias y la de sus comunidades, generar bienestar y arraigo, y promover la construcción de una cultura de paz. Escuelas Digitales Campesinas forma líderes que llevan educación a los lugares más remotos de nuestra geografía rural. Red de Reporteros Rurales R3 es un programa que busca garantizar el acceso a la información y la apropiación de contenidos pertinentes para el campo, dando voz a los habitantes rurales con el fin de que incidan en los medios de comunicación. Justamente, los reporteros rurales hacen prácticas de reportería y generación de contenidos para el periódico ElCampesino.com. Programa de Fortalecimiento a Medios Comunitarios y Radio Es un programa sociocultural cuya finalidad es promover redes de comunicación rural a través de procesos de fortalecimiento educativo, de gestión y de participación en los medios comunitarios con enfoque de cultura de paz, orientados a la reconstrucción del tejido social y a la promoción de los derechos humanos. Periódico Digital ElCampesino.com Es el órgano de difusión y comunicación encargado de editar, publicar y distribuir información dirigida al campesinado colombiano, con el fin de contribuir al desarrollo rural y al bienestar de los habitantes rurales. ElCampesino.com es la voz del campo colombiano y un instrumento de diálogo entre el campo y la ciudad. Programa de Desarrollo Económico PBS Tiene como finalidad promover la inclusión económica y social del campesinado colombiano a través de procesos de fortalecimiento comunitario y organizativo, acompañamiento técnico y dotación de infraestructura, orientados a potenciar su productividad, competitividad y generación de ingresos. En ACPO estamos comprometidos con el campo en su triple dimensión, humana, ambiental y cultural. Además, contribuimos a la construcción de la paz como un derecho y como un deber, fruto de la reconciliación y la justicia. Asimismo, trabajamos en unidad y coordinación con otros actores públicos, privados y sociales. Para contribuir al desarrollo de la humanidad, en ACPO hemos acogido los Objetivos de Desarrollo Sostenible y somos parte del Pacto Global de Naciones Unidas. Tú también puedes ser parte de este sueño y ayudarnos a disminuir las brechas del campo colombiano. Invierte en la educación de nuestros habitantes rurales a través de nuestra campaña Becas Carpecinas. Visita nuestra página web www.fundacionacto.org o llámanos al 282-8582 ext. 111 para darte más información. Gracias por ver el video.